De aquí a la Semana Santa, todos estarán en pleno rendimiento. Y hablando de Málaga, en Málaga, en toda Andalucía, nos sentimos orgullosos de una de las señas de identidad gastronómica de la tierra. El espeto. Sus vecinos se están movilizando. ¿Para qué? Para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vaya desde ya el apoyo de Andalucía Directo. Venga, Zalba, ¿qué llevan a las ordineras de discos ya esta mañana? Vale, esto es calidad. Esto es del Gutiérrez. ¿Soy auténticos maestros, Salvador, los espeteros malagueños? La verdad que sí, ya van quedando muy pocos. Yo soy del palo y me han enseñado profesionales. Le echo un poquito de sal y primero le pongo el sitio de la rafa. ¿La madera que utilizáis cuál es? De olivo. ¿Es la mejor? Sí, es la mejor que hay. Tiene mucha agua, es muy buena y le da un buen sabor a la sardina. ¿Qué es lo que tú tienes que controlar ahora? Ahora esta ya está casi ya terminada. Esta ya está sin punto. Este es el doradito que hay que darle. Y por eso el colectivo Ciudadano Marbella Activa se ha puesto en marcha. Quieren que el espeto sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A las sardinas de aquí de la zona se las llama siempre manolitas, ¿no? Las manolitas, las buenas de Málaga. ¿Y a las que no son de Málaga, cómo se le dice? Esas son lachas esas de por ahí de... ¿Elas no son buenas? No, esas vienen de la parte de Cádiz y por ahí. Queremos que sea un proyecto de todos. Lo primero que hicimos fue investigar un poco sobre otros patrimonios inmateriales y vimos que el espeto de sardina, la moraga, todo lo que significa en nuestra tradición, en nuestra forma de relacionarnos, tenía entidad suficiente para que fuera perfectamente candidata. ¿Tú qué dices? ¿Tienen cara de Patrimonio de la Humanidad o no? Sí, sí, lo tienen, lo tienen. Es lo típico de aquí de Málaga y está muy bueno, sí. Y yo creo que merece la pena que sea de Patrimonio. Lo merece. En mi opinión, sí, la verdad. ¿No lo dice una malagueña? No, sí, de Córdoba, la verdad. Sí, de Córdoba, cordobiza. Mala que se quitan los espetos sería cortarle un brazo, ¿no?, a los malagueños. Esto es el plato estrella de la playa. No en estas playas solamente, en todas las playas, vamos, que no estoy hablando de estas playas. Tú llegas a Torremolino, a Palo, a Fajeroz, a la Malagueta. En todas las playas los primeros días es la sardina. De toda la vida. Esto, como ha dicho mi marido, los chanquetes, las sardinas, esas cosas son muy malagueñas. Y los boquerones, que los boquerones también están muy buenos. También deberían de estar incluidos. Una sardina espetada, ¿cómo se tiene que comer? Bueno, esa no tiene otra. Mira, sí. Un espetito que manchase los dedos. ¿Cuándo veremos estas sardinas convertidas en patrimonio cultural y material de la humanidad? Pues esperemos que dentro de poco y entre todos, que lo consigamos. La ayuda de todos los malagueños, pues lo que tenemos que intentar es que se declare cuanto antes el espeto de sardina, patrimonio cultural y material de la humanidad, y además también la moraga, todo lo que está relacionado en torno al espeto, ¿no?, que es mucho, ¿no? Bueno, yo creo que hay una forma solo de acabar este reportaje, ¿no? Por supuesto, a hincarle el diente. ¡Vamos, Valle!